Mientras haya vida en este mundo Mientras yo no sé la luz del día Mientras vayamos en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya cámaros que canten Al rayar la aurora en todos los días Mientras en perfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que será Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya acerquemos de esta alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Y verás que será Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Te amaré, vida mía Te amaré, vida mía